I've been waiting all year for my Christmas gifts Making a list Shiny, wrapped up in a bow, something just for me, baby Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo al canal Hoy es un día bastante especial Un día muy esperado por mí Ya que hoy vamos a estar decorando la casa de Navidad Por cierto, estamos en el nuevo spot Que me gusta bastante Este sillón no va a ir aquí Solamente era una prueba Pero me gusta muchísimo cómo se ve Pero bueno, quiero enseñarles la situación De cómo están las cosas ahorita en la casa Porque empecé a sacar todo desde ayer en la noche Y quiero mostrarles pues algunas cositas de lo que puse ayer De hecho, ayer pusimos el arbolito No está decorado Pero quisimos adelantar ese proceso Porque nunca lo grabamos Además, no sabíamos muy bien dónde colocarlo Así que ayer nos pusimos a organizar un poco Más o menos dónde iba a ir cada cosa Miren, les voy a enseñar Generalmente siempre lo poníamos muy aparte de la sala Y esta vez siento que se ve mucho más lindo aquí Por acá tenemos toda la decoración Y este año compré mucho pinito La verdad es que desde hace mucho Quiero una guirnalda Que se vea bastante natural Pero no la he encontrado Así que decidí hacer la mía Ayer mismo en la noche Me puse a amarrarlas Esperemos que podamos pues hacer Algo bastante parecido con esto Así que voy a empezar a sacar Lo que están en las cajas Decorar un poco En lo que Ken termina de trabajar Avanzamos bastante Pero lo voy a dejar hasta aquí Porque necesito ir a comprar unas cosas Que son unas botitas Me parece que es algo bastante lindo Y vi unas en Petco Yo sé que probablemente nadie se imaginaría Comprar algo por allá Pero bueno, necesito comprar operol Porque este año quiero hacer algo diferente Vi imágenes y me gustó bastante Siento que le da un toque muy elegante Así que lo vamos a emplear Y me parece que nada más Así que vamos a comprar las cositas Porque más tarde vamos a decorar el arbolito con Ken Ya llegamos a Petco Y no saben lo mucho que me muero Por ponerle algo así a los gorditos Sé que a lo mejor Y ellos no sufren tanto de frío Pero me hace mucha ilusión Como verlos con suetercitos Y estas son las botitas Que les había comentado Dice que cuesta 299 Pero tienen descuento Entonces te salen como 220 pesos cada una Están muy lindas Vean, me gusta bastante la textura y el color Justamente ya son las últimas dos Así que nos vamos a llevar Miren esto, qué bonita está Me recuerda mucho a mis gorditos Me parece que es para sostener la puerta O más bien para que no se abra Pero Nami esto lo va a agarrar de peluche Y me lo va a destrozar Está muy lindo para quien pueda comprarlo Yo voy a aguantarme las ganas Pero está muy lindo También por acá hay estos peluchitos Que no sabía que estar a home Ya sacaba como peluchos Están muy lindos Pero yo no puedo tener esto en casa Es tentación de que Nami los muerda Y los haga feos Oigan, y es un poco más tarde Por cierto, me está acompañando por aquí Un hombre muy hermoso El día de hoy Hola, ¿cómo están? Listo para Navidad Listo para decorar Listo para decorar Incluso ya nos cambiamos La verdad es que me da un poco de miedo No poder acabar porque pecamos Fuimos a ver una película Ah, sí, cierto Es día de película Es lunes de película Lo bueno es que no tengo muchas cosas Que tengo que decirles que mi esposa Es bastante piqui con las decoraciones de Navidad A mí me encanta porque lo quiere como muy minimalista a su estilo No sé, está guapetón en la Navidad Por acá tenemos las cositas que vamos a estar ocupando Para decorar el arbolito También por ahí tenemos algunas otras cosas Me parece que la mayoría de lo que tenemos aquí Lo conseguimos el año pasado Creo que esto no lo puse en algún lugar Que lo viera tanto Porque en serio no lo recuerdo mucho Pero bueno Por acá tenemos estas esferas Estas sí las compré el año pasado Por acá tenemos otras más Y esto decidimos comprar decoración Para cada uno de los integrantes de la familia ¿Quién va a ser el encargado de mencionarles Las cuatro decoraciones especiales que tenemos en casa? A ver mi vida Explícales el significado de cada decoración Este es el de Fanny Como pueden ver Es el más Minimalista Minimalista Me da paz Por eso lo escogí Este lo escogió Fanny para mí Es un muñequito de romper nueces Cascar nueces Este como ya lo encogió Nami Es de Nami Y este de aquí es Gai Como una galletita de jengibre Todo el mundo le gusta Es re chonchita Todo el mundo quiere abrazarlo Por acá está Y sabe que es suyo Cada quien sabe cuál es el suyo Sí Vamos a la prueba ¿Cuál quieres Nami? Este o este ¿Ves? Si se quiere Yo creo que podemos empezar a poner las lucecitas al arbolito Y después de ahí nos pasamos con las demás cosas Porque me parece que es como lo más divertido Y también lo más sencillo ¿Qué te parece? Sí Por favor ¡Gracias! ¡Gracias! Ya iluminamos el arbolito Ahorita vamos a empezar a colocar las esferas Vamos a colocar estas que son las que tenemos más Que son las más grandes Pesadotas Como pueden ver ya estamos colocando el operol Mientras quien lo empieza a colocar yo lo estoy cortando Y viene en una tirita así Lo único que vamos a hacer es cortar una cantidad pues bastante considerable Más o menos esto Y ya nada más en la parte de arriba le voy a cortar Para que no se vea el pedazo tan grande Y ya nada más lo abrimos Y ahora lo vamos a colocar pues en una ramita casi en el filito De esta forma Ya Y ya Toca ver que manta es la que vamos a poner en el sillón A mí me gusta la blanca pero quien quiere la verde Estamos en un dilema muy grande Así que ustedes nos van a ayudar Voy a primero a colocar la blanca Y luego la verde Y me dan su opinión Nami Nami yo digo que la verde se ve más navideña Nami Corte, corte Como que hoy Nami está un poco medio bastante interactiva Pero bueno ahorita puse esto para que no se suba Porque en serio fue muy difícil que no se subiera Pero bueno ya puse esta Es la primera opción Honestamente si me gusta mucho Pensé que no me iba a gustar tanto Esta me gusta mucho Es que esta me hace sentir como si tuviera mucho frío Ah eso si Y estoy en Alaska Bueno Y esta es la otra Esta se me hace como bastante linda Se ve bonita Pero siento que la otra se ve más navideña Ustedes dejen en los comentarios a ver cual le gustamos Que le gustan Pues ya esa Esta ok a mi me gustan, pero rima nada humilde yo soy el guardián de esta casa mi solemne trabajo es ser la base bebe se va a romper ve mira que bonito parece que esta guardián y se ve no se ve verdad ahora le toca a nuestros pequeñitos ¿quien va primero? a ver nada mígalo nada mígalo por acá aquí, aquí ahora solamente espero que no se olvide aquí hay galo, te hemos proporcionado por acá porque si no te van a pido el agua hola pasen les voy a dar un recorrido por esta casa bueno vamos a empezar con la corona que ya vieron como la hicimos por acá está el redito bueno, los puertos serrenes que compramos hace unas semanas me parece que se ve bastante lindo sutil a mi me encanta este cerrando la puerta lo primero que vamos a ver bueno, va a ver dos cosas tenemos por acá un mueble por acá tenemos unas botitas este fue el mueble que estuvimos decorando en la mañana le puse un poco de luz igual había prendido las velas pero me parece que no es lo indicado prenderlas y ya por acá pasamos con las botitas que habíamos dicho que a lo mejor y poníamos un regalito en las botitas o unos chocolatitos o algo así una vez por semana pero creo que estaría más interesante como de vez en cuando si tú quieres dar algo pues lo pones así todos los días la checas y tienes la ilusión de que pueda haber algo no sé, creo que puede ser algo bonito y por acá ya pasamos a la sala que de este lado tenemos el árbol bolito de navidad la parte principal me gustó bastante siento que se ve muy bonito creo que esta decoración es diferente y eso me gusta me gusta que no sea igual que el año pasado igual si siento que me saturo pues simplemente voy quitando estas y es como súper económico no es como que me doliera y ya la regué en comprar esto pero bueno por acá tenemos el centro de mesa que le pusimos las esferas que iban en el arbolito sentimos que era bastante estaba muy saturado así que las quitamos pusimos por aquí unas piñitas y el arbolito también que compramos por acá también nuestra esencia de aroma de jengibre que a mi me encanta a quien no le gusta mucho así que yo tengo bastante o sea este es del año pasado y llevo como por acá y además siento que ese tipo de cosas huele bastante tiempo y es imposible que se te acabe y ya por acá pasamos con la sala que ganó la frazada ganó la blanquita amigos claramente la vamos a ir cambiando con eso es el socio y vamos a ponerla verde no hay discusión en eso con todo gusto cedo el color verde por acá igual si llega a encontrar alguna rojita compraré una rojita porque siento que justamente le falta como ese pop de color aunque si falta un poquito yo lo sé así que me van a decir en los comentarios pero todavía faltan unos 20 días para navidad entonces todavía tenemos oportunidad de hacer muchas cosas también por allá tenemos ese cojín que lo compramos el año pasado y compramos la funda tenemos dos y van en el cuarto pero este lo pasamos para acá y es lo que se ve bastante bien un cojíncito así no sé como que queda muy bien muy acorde ¿no? y por allá tenemos el comedor que no pusimos nada solamente estas flores que me regaló porque hoy por la mañana me llegó con unas floresitas pero bueno eso ya va a ser para otro video tenemos muchas cosas por acá justamente me llegó una lámpara que no la hemos puesto ¿qué es eso? yo me estoy viendo yo sé que hay es probablemente por aquí podemos hacer algo bonito porque es larguita entonces bueno la gente está pidiendo como decorar o preparar la mesa navideña la mesa navideña creo que esto también es bastante interesante y puedo hacer varias opciones para un video ¿no? ahora pues ya nada más queda disfrutar un poco de la noche que lo hicimos bastante rápido ¿no? si me sorprende o sea yo creo que máximo unas dos horas y media o tres si más o menos de lo que terminaba una película mira ya terminó jejeje yo creo que ahorita podemos hacer un chocolatito caliente y disfrutar de pues ya que está decorada la casa ¿qué te parece? si pero bueno estoy muy feliz de poder ya decorar la casa de regresar con ustedes de poner el arbolito de navidad con Ken que creo que esto es una de las cosas que más me hace ilusión entonces vamos a tomar un chocolatito caliente mmm tenemos una película otra creo que nos faltan como 10 de Netflix porque han sacado muchísimas nuevas muchas muchas un maratón de películas navideñas eso nos hace falta ahora sí los vamos a dejar muchas gracias por estar otra vez por acá por ver los videos por sus mensajitos todos lindos espero que estén pasando un buen inicio de navidad pues nada estoy muy feliz de estar por acá de nuevo nos vemos pronto Merry Christmas Bye Bye Música 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 Música